Este es Silo de Teneyoutube, Silo de Teneyoutube Estamos en ruta a la memoria por Siloé con la gente de Teneyoutube Alante, salve a las maneras de la administración del Teneyoutube No sé si me preguntan por algún cartón Sí, nosotros mantenemos la memoria, si lo ves, por los siglos de los siglos, amén Esta es la cara de Luisito Comunica Ah, no, nosotros tenemos un canal de YouTube y cada día metemos unos 15 o 20 videos Hacemos el importe ambiental y ahora quedan Sí, realmente viene un fósil, si estoy disfrutando Sí, yo, yo, Cristin, que ahorita no me entrevistaron para hablar un poco más sobre este daño Los bobillos, la mayoría funcionan pero ya llevan más de 3 años y estoy en el gaste normal Pero, el problema aquí fue que se expresó una cuerda, este es un corto, entonces cortó el circuito Este día es el 9, 23 de diciembre, el 21 ¡Suscríbete!